Música Señoras y señores, el Servicio Metrológico Nacional le informa el paso del frente frío número 38 sobre todo lo que es la frontera norte de la República Mexicana desde Baja California y ahora ya está sobre el norte de Tamaulipas, mire usted, este sistema hará desde luego un poco de nubosidad ocasionará esto, nubosidad con algunas precipitaciones ligeras en Tamaulipas la masa de aire frío que le acompaña y que lo impulsa bueno pues ha provocado descenso de temperatura en el noroeste, en el norte y ahora lo hará en el noreste de la República Mexicana moderado el descenso pero al fin descenso en esa región desde luego que el viento se intensifica para esta región de la República Mexicana y más tarde el evento de norte en el Golfo de México con rachas que superan los 60 kilómetros por hora en esta región y a su paso el sistema frontal hacia la península de Yucatán tendremos también eso, justamente la formación de nubosidad y algunas precipitaciones que serán moderadas en el sureste y en la península de Yucatán también tendremos algunas precipitaciones ligeras en Hidalgo, en Tlaxcala y el estado de Puebla quiere decir en el oriente de la mesa del centro pero el resto del país, algunas nubes siguen llegando desde lo que es el Pacífico algunas nubes pero un día, una mañana muy, muy soleada y de hecho la mayor parte del día con temperaturas realmente muy elevadas valores que superan los 40 grados desde el sur de Sinaloa hasta los estados del sur y por ejemplo llegamos hasta Chiapas con valores así hasta los 40 grados de temperatura máxima de la mañana la mañana sigue siendo un poco fría para los estados del norte por ejemplo allá en Las Vegas en lo que es el estado de Durango 3 grados bajo cero de temperatura mínima por otro lado podemos mencionarle a usted esto precisamente el ambiente térmico para el noroeste del país comienza a tener una mejoría, empieza a ascender el valor de temperatura el cielo menos nuboso, más seco y muy soleado para el noreste que empezaremos a observar el desplazamiento de esta masa de aire frío que viene generando y que viene impulsando más que nada al frente número 38 de hecho con temperaturas todavía en valores muy agradables pero que para el día de mañana estos valores tendrán que caer por el paso de la masa de aire frío para lo que es el centro del país la temperatura sigue siendo muy muy agradable valores realmente muy elevados en buena parte del centro para el sur de la mesa del centro y el sur del litoral del Pacífico también temperaturas muy muy agradables que superan tranquilamente los 30 grados en esta región con un cielo casi limpio, casi despejado para el sureste precipitaciones, ya le decía precipitaciones moderadas al igual que en la península de Yucatán pero que las temperaturas a pesar de que llega llega el sistema de frontal número 38 tendremos temperaturas agradables tanto en el sureste como en la península de Yucatán y le recuerdo, vientos, vientos de componente norte en lo que es el litoral del Pacífico por algunas horas lo tendremos este evento para el Golfo de México para lo que es la capital de la República Mexicana este jueves, viernes y sábado temperaturas elevadas todos los días con temperaturas elevadas 28, 29, 29 y la mínima 10, 11 y 12 para estos próximos 3 días aquí en la Ciudad de México con un cielo por la mañana nuevamente muy soleado poca nubosidad, casi despejado por la tarde se incrementa la nubosidad para la capital de la República Mexicana con valores elevados de temperatura es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!